¿Dónde es? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Hola, soy Sebastián Trujillo y ahora que sé que están ahí me ven y me escuchan, quiero hablarles de Apps.co, la iniciativa del Ministerio TIC que ayuda a hacer realidad los sueños. Todos podemos ser emprendedores exitosos y Apps.co está convencido de ello. Por eso, ofrece a todas las personas interesadas en ser empresarios digitales un proceso de acompañamiento que cuenta con cuatro partes. La fase de descubrimiento de negocios está dirigida a equipos que planteen la satisfacción de una necesidad o problema a un público objetivo a través de la adopción del marco metodológico de Apps.co. ¿Cómo participar? Deben conformar un equipo de mínimo dos y máximo cuatro integrantes. Dentro de estos cuatro integrantes hay dos perfiles que son obligatorios, el desarrollador de productos y el desarrollador de negocios. Desarrollador de producto es aquel integrante con capacidades técnicas para desarrollar el prototipo funcional y el producto digital viable para el emprendimiento. Y desarrollador de negocio es aquel integrante con capacidades para desarrollar el modelo de negocio a partir de su experiencia en el sector económico o de su experiencia viviendo el problema a resolver. También hacen un video en el que expliquen tres cosas. El problema que resolverá o la necesidad que pretende satisfacer. Los usuarios o clientes que tienen esa necesidad o ese problema y la forma como de ese emprendimiento interactuará con ellos. Este video debe ser de máximo 90 segundos y todos los integrantes del equipo deben salir. Los equipos de emprendedores interesados en esta convocatoria deben ingresar a www.apps.co y diligenciar en su totalidad el formulario que está habilitado hasta esta fecha. ¿Estás grabando aquí en nada? ¿Están ahí?